El Máster en Derecho Penal, Noel Alonso Cano, explica que la mayoría de accidentes de tránsito con lesionados o fallecidos terminan en el proceso de mediación, sin que esto se convierta en un acto de impunidad del hecho. Los homicidios ocurridos en accidentes de tránsito se estiman que son imprudentes. Eso significa que son producto de la negligencia, de la impericia o de la imprudencia de la persona que al momento de conducir no observa las obligaciones del debido cuidado y causa un accidente y en este caso causa la muerte. Esos casos en nuestra legislación están considerados que pueden ser perfectamente susceptibles del principio de oportunidad. Es decir, son mediables. Eso significa que las partes involucradas, víctima y autor, pueden perfectamente comparecer ante un notario y firmar, entre ellos, un acuerdo que siempre va a conllevar una indemnización. Una indemnización y también algunas otras obligaciones que ellos estimen pertinente realizar. Va a conllevar, sin duda alguna, la pérdida de la licencia del conductor, ¿verdad? Y también va a significar una indemnización económica para la familia de la víctima. Refiere que el tema de la accidentalidad está vinculado a la responsabilidad de los conductores para evitar desgracias en la sociedad. Sin duda alguna es una tragedia lo que ocurrió ahí. Mucho dolor, mucha tristeza va a embargar a ambas familias. Y nos debería hacer reflexionar como sociedad. Hasta qué punto no estamos, como nicaragüenses, teniendo una conducta ajustada a las normas del buen vivir. Hay que reflexionar alrededor de eso. La sociedad está pendiente de qué ocurre. Y sin duda alguna se trata de que reflexionemos, nos detengamos a pensar las consecuencias trágicas y dolorosas que traen accidentes de esa naturaleza. Y debe hacer pensar a todos los conductores que es necesario tener un comportamiento equilibrado y de respeto a las demás personas que usan la vía. Marcos Medina, Noticias 12.